¿Qué es lo que pasa? Salaam, ehangir mādhi, shen siye mī mādhi, o siye mī mādhi, o siye mī mādhi, o siye mī mādhi, shen 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 siye mī mādhi, Sine de M�te, oh Sine de M�te, oh Sine de M�te, oh Sine de Mannya chanadvahde. Se hagana un hino, para nao hino, me puso a sangre naimati. Se hagana te voy a jimati. Se hagana te voy a jimati. Se hagana te voy a jimati. Tanu, tanu, tanu. Se hagana te voy a jimati. Tanu, 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 tan Dileha ilena, rama ilena, ilena neto ma'ruhu, ayo maydi. Dileha ilena, rama ilena, rama ilena, ilena neto ma'ruhu, ayo maydi. ¡Gracias! 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 La Iglesia de las Naciones Incasurada La Iglesia de los Enquímicos de las Nocturcas El Nuestro Expo del Vente El Confiso del Vente La Iglesia de los Enquímicos de los Enquímicos El Nuestro Exποrario La Iglesia de los Enquímicos de los Enquímicos La palabra es la palabra de Dios. Vámonos de Kishinam Nabiaya Mahadharona gogo ayam yu ganti jiu fasa ato Vana nama nama adhita katha vujusu usha jemshin santirnyaya am Vana nama nama adhita katha vujusu usha jemshin santirnyaya am Vana nama adhita katha vujusu usha jemshin santirnyaya am Vana nama adhita katha vujusu usha jemshin santirnyaya am Vana nama adhita katha vujusu usha jemshin santirnyaya am Droghahidhahatadroghahidhjo-sewa-droghah, adidoghahadiyo-sa-addechele-e-gah, midajimadami-dane-tachasani-so-nihikuh, che dita-guye-nagyata-su-num-kheeno-puro-go. 1. Tra-ta-ta-ta-gui-ni-a-nyá-so-a-ta-no-a-y. Chán-ta-si-va-lu-la-da-au-da-bu-ma-u-kha-ta-chim. Nga-ta-yi-nyá-tru-i-si-no-nyá-yá-há. Namo-yu-ti-chong-yo-ma-nu-ri-o-vi-k. Kiro-yu-chú-sipu-chi-ti-n. Kiro-yu-ti-n. 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 La Biblia es la Biblia de la Biblia. El Señor es un hombre que se ha convertido en un hombre que se ha convertido en un hombre. Y no se me desgaste, que se me desgaste. Desde que no se me desgaste, se me desgaste. Ahora, pues se me desgaste. Lo primero es que se me extra. Lo primero es que se me extra. el náhuilam, pero no te narré como Xobu, pero te narré como Lofú, Somat Chiem Mepsic. ¿Qué es el náhuil somat hay? ¿Lláy en la gente a la repugulir? ¿Cómo yo chámar el náhuil? ¿Era es lo que yo chámar el náhuil? La palabra de Dios es la palabra de Dios. Si hay que ser más suerte, no hay nada más. Si hay que ser más suerte, no hay que ser más suerte, no hay que ser más suerte. Porque ahí lo estás haciendo, que lo llevo aquí uno de los cinco, y lo tengo que ser muy rico. Y el otro todo, cuando le trajo el autor de las cosas, se tiene una uberión de la gente, no te están están las uberiones, y se ponen algo sobre, no te dicen, en realidad, no te dicen. Se ha perdido el espíritu en el espíritu. Pero cuando se trata de la solución, se trata de la solución de la solución de la solución. Eso es el segundo tiempo. árabe y en Esta es la que se dice yo, si no se llama algún punto, se te dice yo se dice yo. Si no se dice yo, si no se dice yo, se dice yo, y si no dice yo, si no dice yo, si no dice yo. No te perdas. Adhanas te roné. We need te roné. Pero tú estás ahí en el Vapsovachi. Y ya, ya estás ahí. Te que no he que. Si, 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 si. y 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 suscríbete al canal. La vida es la vida, la vida es la vida. Pero no es muy bueno, como digo, no hay nada. La gente dice que en la gente no lo ha dicho, La gente no lo ha dicho. No, la gente no lo ha dicho. No, no lo ha dicho que no lo ha dicho. En el caso de que se sienta en el mundo, no se sienta en su vida. En el caso de que se sienta en el mundo, no se sienta en la vida. El día de hoy se nos ha dicho que el día de hoy se nos ha dicho que el día de hoy se nos ha dicho. y eso es lo que se llama. El día de hoy, el día de hoy es un día muy difícil. En el día de hoy, 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 se ha hecho un día de hoy. El Sigo de la Iglesia de Jesucristo de las Naciones de la Iglesia de Jesucristo de los Seguros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de las Naciones de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, El Nyanga me dao soplar, el Nyanga lekañ me eneñe d'Andyú Chippon naña. Uri sola bay force ne lo ha o yúlu d'yosur pò en santa. Tandak zu tuve, Tandak fraresze yi nikū lu-kán Todas las personas están afueras. No hay ningún problema, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Cuando el cuerpo le reprograma la palabra, el Paseo le observa, el personaje se encontró a una vez que se encuentre en la vida. Cuando el músico se le pide, la palabra de la gente que nos está preparada. Cuando el músico se nos dice, el músico y se le pide. Cuando el músico se les dice, el músico de la banda, su sangre y su sangre, su sangre y su sangre. Sikhand chete po cúirigú, dasid yin chitro, sotevra achetmo chitmo no nga. Ouri esotan, ¿tambaoha, púlubilo su minu sending ho dotado? Dóng santu túre, dóngan vajit yin de gulú ha, Cuando se descanse, se descanse, se descanse, y se descanse. ¿Qué hay en la naturaleza? El amyópsis es ya me en los suelos, suelos se quedan con el cobre. Ahora, tú te has dado, tan gáp para tú. Si te has dado cuenta de que no hay nada. Si te has dado cuenta de que no hay nada. Si te has dado cuenta de que no hay nada. En el día de hoy, se está en el día de hoy. Si te pones en la gente, bueno, no te pones, por favor, te pones conmigo, tu mensajes, tu perdón, 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 tu perdón. ʻu reʻu daʻsī lī chaṓalū, shātūra chaṓa pītta lā nāṁ tukhaṁ haṁ hāna. Sī kēn ngūn ʻyàn nō de pītta lā hūsa. Veni amabaiu chung chīn si mē kān ngēn dīrā kao ni. U ređi đænh lāk nā la kao ni u ređi chūphoi ā. U ređi sī kēn ngēn jī a mē, u ređi đænh lāk nā sao he a bēlu. Ahora, la palabra que se ha hecho, es que se ha hecho un poco de descanso. La vida es la vida, la vida es la vida. Que es el que nos dice que nos dice que nos vamos a dar. Nosotros estamos viviendo tanto cuando nosotros nos tenemos que dejar el cablyon, porque se nos viene y que nos estábamos juntos. Y como nos dice que somos. Pero el que nos dice que se nos ha convertido a una bolsa, nos ha convertido como un trabajo. Y ahora, cuando me damos una solución, me damos una solución. Cuando nos damos la solución, me damos una solución. Y yo tengo que subir a la vida. Ahora, si te ha gustado, no te pones a la vida, no te pones a la vida. No te pones a la vida, no te pones a la vida, No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La palabra es la palabra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si si ha pedido mandaña le, ta tena dae kadi hu sesu ong, ta tena dae ka manjidotin dee, ta tena awae temigri yime lae mita suma. Debaa busa luna wujja ka tui ase kai luna me goyang yimea sopan jala wa rekom yaa. Adiós, Adiós, Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!